Usted en casa esté preparado. Dentro de esta mochila hay elementos que le pueden salvar la vida. La mochila de 72 horas. Es una mochila que puede ayudarnos como persona, por lo menos de llegar a ser afectados por alguna situación, tener un lapso de 72 horas con la asistencia humanitaria necesaria para subsistir durante esos días. Ya luego vendrá la ayuda de las mismas autoridades. Este kit de emergencias debe ser una por cada integrante de la familia. Tiene que contener productos básicos como alimentos no perecederos, una mudada de ropa, en el caso necesario una fotocopia de nuestros documentos personales, el pasaporte o el DPI, por ejemplo. También tiene que tener medicamento especial. Es necesario que tenga otros recursos para la emergencia, como un radio de baterías y linterna. Nuestro país es amenazado constantemente por temblores, volcanes y lluvias. Ya luego, pues dependiendo de las condiciones de riesgo, pues ya puedo asistir a mi vivienda, verificar qué es lo que puedo rescatar de ahí, si se da alguna evolución o alguna situación más grave. Pero es parte de la coordinación que se tiene y parte de la recomendación en esta mochila de las 72 horas. Es recomendable que cada mes verifique los alimentos y baterías. Debido a los cambios, puede implementar un teléfono celular básico. El más sencillo, pero que puede servirnos a la hora de una emergencia, tener los números de los cuerpos de socorro, inclusive tener los números de nuestros familiares, que puede servirnos para mantener comunicación con ellos y establecer cuáles son las condiciones en las que se encuentran. La Conred divulga estas recomendaciones por medio de las redes sociales, donde amplía la información para la población en general. Las autoridades recomiendan que cada integrante de las familias tengan mochilas de 72 horas y así estar preparados ante cualquier emergencia provocada por la naturaleza. Bueno, y en otras noticias, tras la publicación de un reportaje de la cadena televisiva BBC de Londres sobre las condiciones en las que viven los pacientes del Hospital de Salud Mental, calificándolos como el peor de América, esto ha provocado la reacción de distintas autoridades quienes supervisaron el lugar y han anunciado además acciones inmediatas. Veamos lo siguiente. El ministro de Salud, Luis Monterroso, junto al director del hospital, Romeo Minera, detallaron lo que el reportaje televisivo denunció. Desnudos, dormidos en el piso, camas inservibles y violaciones sexuales son parte de un conjunto de factores que hacen que 340 pacientes carezcan de condiciones dignas. Y aquí ya tengo documentos de denuncias que se han realizado al Ministerio Público para que se hagan las investigaciones necesarias de situaciones que consideramos que requieren esa investigación. ¿Abusos sexuales en algún momento? ¿De paciente a paciente? De paciente a paciente. Cuatro denuncias han sido presentadas recientemente. De los 340 internos, 130 tienen implicaciones legales con la justicia sin que estén separados, sin personal suficiente para controlar a los internos. La construcción de un muro que en un término de 30 a 40 días debe estar terminado, evitará según las autoridades este descontrol. Protocolos de medicamentos, instalación de 30 cámaras de vigilancia, la reubicación de 50 personas y pruebas que se realizarán cada seis meses son parte de los cambios. Hicimos la coordinación con el Ministerio de la Defensa y va a haber una prueba poligráfica a ciertos grupos de personas en total y también se va a hacer aleatoriamente a algunos integrantes de las 540 personas que laboran en este hospital. Entre 60 y 70 pacientes de la tercera edad han sido abandonados. En el año 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había denunciado las condiciones actuales. Bueno, vamos a estar al tanto de esta noticia y el misterio rodea la muerte de por lo menos tres reos que se encontraban recluidos ubicados en la misma área del centro carcelario de Fraijanes. Uno de ellos habría sido asesinado durante este año. Entre los fallecidos se encuentra el jefe de los violadores de la Roosevelt y un sindicado en la masacre de Salcajaquetzaltenango. Sin embargo, los incidentes aún no han sido esclarecidos. Cuatro muertes reporta el sistema penitenciario en el centro carcelario de máxima seguridad de Fraijanes 1. Aunque solo de tres se pudo obtener la información que estaban en el mismo módulo y que fueron asesinados. Las muertes han ocurrido uno por mes. El primer crimen, el de Luis Amílcar Pérez, ocurrió el 8 de julio. Fue colgado con un lazo en la ducha. El segundo tuvo lugar el 14 de agosto. La víctima, Augusto Chavarría Guerra, sindicado en el caso de la masacre cometida en Salcajaquetzaltenango. Su abogado confirmó el asesinato. El tercero en la lista fue Delfino Barrios Reyes, ocurrido en septiembre. Y el último asesinato, el de Javier Alexander González, alias Elnica, de 34 años. Sucedió el 16 de octubre. Elnica fue condenado a 108 años de cárcel por dirigir una organización criminal que operaba en la Roosevelt. Él y sus cómplices fueron condenados por 14 violaciones de mujeres. El reporte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses señala que la causa de muerte del NICA fue asfixia por estrangulación y que tenía líquido color café en la boca y en las fosas nasales. El Inasif realizó un raspado de uñas cuyos resultados aún no han sido entregados. El Ministerio Público tiene que determinar quién fue el responsable del hecho. En el módulo 1 se encuentran reos con perfiles de alta peligrosidad. Se identificó a 16 vinculados con el narcotráfico. 11 de ellos son sindicados por el caso de la masacre de los nueve policías asesinados en Salcaja, Quetzaltenango y los otros cinco se identifican con los Zetas. Otros cuatro son presuntos mareros tres de ellos relacionados con una masacre cometida en la aldea San José Nacahuil en San Pedro Ayampuc y los otros cuatro por diversos delitos como asesinato secuestro y violación trascendió que en el módulo 1 había 26 reclusos y para el 17 de octubre quedaban 23 a causa de los crímenes. No obstante, esta información no fue confirmada por el sistema penitenciario debido al acuerdo ministerial 451-2009 que reserva la información de los internos, explicó Rudy Esquivel, vocero de la institución. Bueno, y vamos a comenzar el recorrido por los departamentos. Lo reenquinto de esta lista entonces para darnos a conocer algunas otras noticias de lo que está ocurriendo en distintos lugares. Así es, Ricardo, muchísima más información tenemos para compartir con ustedes a nivel departamental y ponemos en pantalla la portada de prensa libre departamental. Índice de estudiantes reprobados sigue alto. Se calcula que más de 43 mil no serán promovidos. Expertos dicen que padres de familia y sistema escolar son los culpables de entrega tardía de libros de texto y útiles escolares en parte de los factores que afectan el rendimiento de los estudiantes. Esa y más información en la portada departamental de prensa libre. En Siquinala, Esquintla, tras los violentos incidentes del pasado viernes el fin de semana regresó la calma al lugar luego de la violencia colectiva que se vivió en el área tras la captura, linchamiento y muerte de por lo menos uno de los supuestos extorsionadores que afectan el área. Un hombre murió al ser golpeado y quemado vivo tras el otro. Se recupera lentamente en el hospital de Esquintla mientras tanto otro joven, un menor de edad fue rescatado por la policía y dos mujeres fueron detenidas. Hoy la calma ha regresado al lugar pero los vecinos han hecho la advertencia de que no soportarán más actos criminales y que tomarán la justicia por sus propias manos hasta que los ladrones y extorsionistas abandonen ese municipio de Esquintla. Mucha más información departamental más adelante. Vamos a las calles rápidamente con nuestro compañero Bayron Morales. Adelante, Bayron, te escuchamos. Adelante, Bayron, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Bayron. Vamos con él entonces. El reporte entonces de algún lugar de la ciudad capital donde ya estamos viendo el movimiento a esta hora de la mañana. Buenos días, compañeros. Es un gusto iniciar esta semana ya con ustedes lunes 8 de diciembre con información importante de qué es lo que está sucediendo desde temprano en las calles de la ciudad de Guatemala. El anillo periférico es el lugar donde hoy iniciamos este recorrido justo el carril auxiliar del periférico norte que es el carril que nos lleva de la Universidad San Carlos de Guatemala hacia la zona 1. Bueno, nos incorporamos al carril principal y como usted puede observar pues ya en ambos tramos vehiculares tanto periférico norte como periférico sur hay bastante movimiento vehicular así que si usted está a punto de salir de su casa le compartimos esta información en vivo y en directo gracias a la unidad móvil de Viva la Mañana para que usted tenga una mejor idea de qué es lo que está sucediendo en el momento. Le recordamos los diferentes puntos donde usted puede encontrar mayor congestionamiento a lo largo del día en estos 11 kilómetros que comprende este tramo vehicular. Usted ya lo sabe todo el sector del naranjo también periférico San Juan periférico Rudel y periférico Aguilar va a 13 de pronto los puntos donde podemos nosotros encontrar mayor tránsito congestionamiento pesado a toda hora en esta jornada de luna así que por favor a tomar en consideración toda esta información para que usted pues no tenga ningún problema con toparse con tránsito pesado durante todo este día así que le estamos compartiendo esta información para que usted si está a punto de salir de su casa y va a utilizar el anillo periférico sepa que es lo que le está esperando por el momento usted puede circular sin ningún inconveniente pero recuerde conforme va transcurriendo la mañana de pronto la carga vehicular se pone cada vez más intensa hasta aquí el primer enlace más adelante nos volvemos a encontrar para seguir compartiendo con ustedes información importante de cómo amanecen las calles de nuestra ciudad muy buenos días buenos días bueno así están las condiciones vamos a ver Calzada Roosevelt te parece María René muy tempranito para la gente que sale y que madruga por supuesto los guatemaltecos son de levantarse muy temprano y empezar su día como corresponde y estamos en una semana de muchas actividades ya amaneció ya está el día muy claro ¿verdad? y ya muchos se dirigen a sus actividades y sabemos que algunos sí todavía tienen que asistir a sus labores y por eso le presentamos el panorama de la Calzada Roosevelt son las 6 con 27 minutos si vemos la afluencia vehicular ha disminuido si ya muchos colegios de vacaciones y también los chapines de vacaciones disfrutando la temporada de fin de año pero ese es el panorama que se vive en Calzada Roosevelt a salir con precaución a esta hora de la mañana a 14 grados la temperatura actual lo más importante ponerle ánimo a esta mañana 8 de diciembre del año 2014 a toda la gente que nos está reportando y que nos está saludando también por esta época a través de redes sociales un caluroso saludo de nuestra parte a nuestra querida amiga María Silvia Pineda que está muy tempranito sintonizándonos en algún lugar de nuestra ciudad un abrazo para ella también 6 con 27 minutos y pasamos de lleno a las noticias internacionales porque llegó el momento de conocer lo que ocurre en tiempo real Bueno, tenemos que empezar a conocer lo que está ocurriendo alrededor del mundo temprano esta mañana este lunes en Los Ángeles bueno, se viven momentos aterradores para quienes residen en Los Ángeles y estaban presenciando un masivo incendio que se da en uno de los edificios bueno, más grandes de este centro de la ciudad y también que está junto a una de las autopistas más concurridas de esa ciudad el edificio quedó envuelto en llamas provocando enormes columnas de humo y fuego visible a cientos de kilómetros en el área de la ciudad de California estamos hablando en la ciudad de Los Ángeles el diario Los Ángeles Times informa que como consecuencia del incendio dos grandes tramos de la autopista 110 como la mayoría de la ciudad bueno, muy transitada han tenido que ser cerrados momentáneamente los vehículos según se aprecia en diferentes videos bomberos que han colocado en las redes sociales han estado muy cerca de las llamas el edificio es un complejo de apartamentos en construcción cerca de la autopista en la zona norte de la ciudad según el diario Angelino hay 250 bomberos trabajando en el lugar de los hechos para sopocar el incendio y ahí vemos fotografías que algunos de los usuarios de las redes sociales han colocado ante el incendio y bueno será una mañana difícil para las personas que están transitando en Los Ángeles sabemos que desde muy tempranito también fuera de nuestras fronteras nos sintonizan gracias a Centroamérica TV ahí mismo en Los Ángeles si usted está ahí presenciando el incendio y tiene alguna fotografía que quiera también compartir con nosotros si la podemos también lanzar en nuestras redes sociales y dar a conocer lo que se está viviendo en Los Ángeles también sabemos que están conectados por favor cuéntenos pero vamos a seguir conociendo que